A mi mamá le gustaba mucho el trago. No puedo decir que tomaba una barbaridad, pero a veces, cuando a la noche se acercaba a darme un beso, yo podía percibir su aliento pesado por el alcohol. Ella siempre me besaba antes de irse a dormir. Yo era chico, estoy hablando de cuando tenía ocho o nueve años. Ella se quedaba viendo televisión hasta tarde, y antes de ir a acostarse, venía y me daba un beso. Nunca dejaba de hacerlo. En la mayoría de los casos, yo fingía dormir. O si estaba dormido, habitualmente ella me despertaba sin querer porque se tropezaba con los muebles en la semipenumbra. Tampoco podría precisar cuándo fue que ella empezó a beber con mayor acuidad. Cuando nuestro padre vivía con nosotros, mamá casi no tomaba. En el almuerzo, solía llenar su vaso con soda y luego coloreaba la soda con un chorrito mínimo de vino, cuidadosamente, como si fuera un químico, elaborando una fórmula altamente explosiva. Pero lo cierto es que esas noches, en ocasiones, yo podía adivinar cuándo se asomaba a la puerta de mi cuarto por el aliento. Me llegaba una baranda espesa a vino común. Así todo me gustaba mucho que viniera a darme un beso. Además, musitaba algo como una plegaria o una bendición que yo no llegaba a escuchar, pero agradecía. Bebía escondidas. O al menos no lo hacía abiertamente frente a mí. Seguía tomando el vaso de soda coloreada al mediodía y también a la noche, pero nada más que eso. No sé si tomaría frente al Cira, la señora que venía una vez por semana a planchar, o en compañía de Zulema, la vecina del segundo piso, pero al menos frente a mí conservaba cierto recato. Poco tiempo después, cuando yo regresaba de la secundaria, había ocasiones en que la encontraba tirada en el gallinero. Tenía un gallinero que compartíamos con Zulema en uno de los ángulos de la terraza. Varias veces la encontré a mamá tirada entre las gallinas, que la picoteaban. No era lindo de ver. Las gallinas la ensuciaban encima o ella se ensuciaba con la caca de las gallinas y además se les llenaba el vestido de plumas. Yo no sabía bien qué hacer en esas ocasiones. Al principio me volví al departamento y me hacía la leche yo solo, para no ponerla en el difícil trance de explicarme su situación, pero una vez enojado las amarré hasta despertarla. Me dijo que se había dormido sin querer, mientras buscaba huevos para la noche, que el sol estaba muy lindo allí en la terraza, pero olía espantoso y no sé dónde metía las botellas. Compraba, recuerdo, licor de huevo al chocolate. Las borracheras con licor de huevo al chocolate son terribles, devastadoras. Había días en que amanecía verde, descompuesta, con un dolor de cabeza infernal. Me decía que había tomado una copita de licor de huevo y le había caído mal. Que el hígado le latía. Siempre recuerdo esa expresión suya. Que el hígado le latía. Era muy ocurrente para hablar, era muy divertida. Pero yo veía en el cajón de basura cómo se acumulaban las botellas. Se escondía para beber. A veces mirábamos televisión, a ella le gustaba muchísimo el programa de Pipo Mancera. Y de pronto se iba al baño. Sabía que el baño era un lugar eminentemente privado. Y que yo no me iba a atrever a espiarla ahí. Como si lo había hecho una vez cuando ella se metió debajo de la mesa del living con la excusa de buscar un carretel de hilo que se le había caído. Alcancé el mantel y la sorprendí con una petaca. Me empecé a preocupar realmente cuando se tomó una botella de alcohol abeja. Un alcohol para desinfectar las timaduras. Mamá era increíblemente dulce conmigo. Un día yo me corté un dedo recortando figuritas con la tijera. Desde chico me gustó recortar figuritas de la revista de modas. Y los figurines, como ella decía. Me salía bastante sangre. La yema del dedo siempre sangra mucho. Ella vino corriendo con gasa y la botella de alcohol me puso alcohol en el dedo y después directamente del pico del frasco se tomó un trago. ¡Mamá! La alerté. Mi padre nos retaba cuando nosotros bebíamos directamente del pico, aún siendo gaseosas. Es que me pones nerviosa, me dijo. Pero después se tomó todo lo que quedaba en el frasco. Sin embargo no dio señales de que le hubiese caído mal ni mucho menos. Tenía bastante conducta alcohólica con el abeja. No así con el perfume. Un día la acompañé a una perfumería. Después de ir al cine. A ella le gustaba mucho el cine. En especial las películas de piratas. Vio tres veces. Todos los hermanos eran valientes. Conozco mucha gente que ha visto tres veces una misma película. Pero ella la vio en un mismo día. Me dijo que quería comprarse un perfume. A la vendedora le pidió algo que fuera frutado. Yo no creo que mamá tuviese un gusto refinado para los vinos. Se había hecho lógicamente dentro de los parámetros de la clase media. Y mi padre no pasaba de los vinos Chamaquito, Copiapó o Fuerte del Rey. Yo le veía aparecer a mamá oliendo a perfume. Y nunca sabía si se lo había puesto o se lo había tomado. O las dos cosas. Era difícil. Sin embargo, verla dando pena... Fue tambaleante. Se dormía con facilidad, eso sí. Como en el caso con las gallinas. O se le ponía un poquito pesada la lengua, pero nada más. Podría afirmar, por ejemplo, que nunca me hizo pasar un papelón en alguna fiesta familiar. Yo detectaba un cierto cuidado, una cierta atención especial hacia ella de parte de mis tías o de abuela Alicia. Como decir, sacarle la copa a Dora. O decirle a Dora que pare. Sí, pero nada más. Algún codazo intencionado. A veces cuando mamá preguntaba por el clericó. Eso sí, se reía con mucha facilidad cuando tomaba. Lo que no dejaba de ser, por otra parte, un costado simpático de su personalidad. Admito que hubo una especie de nervio y hasta una suerte de incomodidad. En mi tío Adalberto, durante un almuerzo improvisado en casa de Chucho y Popola. Cuando mamá no pudo parar de reírse en toda la sobremesa. Aunque acabábamos de llegar del entierro de tía Clorinda. Pero era una mujer encantadora. En verdad, en verdad encantadora. Siempre alegre, siempre dispuesta. Pese a todos los problemas que vivimos y el asunto de papá, antes de que se fuera de casa. A la que no le gustaba nada, el asunto era Helenita. Mi hermana. Obvié contar que tengo una hermana mayor que se llama Elena. Ella se ponía fatal cuando pasaban esas cosas. No soportaba que mamá bebiera como no lo soportaba papá tampoco, pero por otras razones. En el caso de papá, creo que tenía algo de razón. Con mamá, en cambio, era excesivamente dura. Un psicólogo me dijo que mi hermana reclamaba lo que a ella le correspondía. No sé si coincido demasiado con eso. Por suerte, nunca Helenita encontró a mamá tirada entre las gallinas en el gallinero. Lo que pasa es que mi hermana nunca subía a la terraza porque decía que le tenía terror a las alturas y porque aún conserva una extraña alergia a los animales con plumas. Veía un pollo y se brotaba. Se comía algo que incluyera gallina y se hinchaba como un globo. Aunque no supiera que el plato contenía gallina, lo mismo se hinchaba. Con que, quiero decir que no era algo meramente psicológico. Un día, tío Chucho, pobre, desconociendo el problema de Elena, le regaló una gallinita de chocolate para Pascua y a mi hermana la salvaron con un decadrón. Se le había hinchado tanto la cara que parecía una japonesa. Los dos, los ojos eran dos tajos. Ella justamente que siempre ha presumido de tener ojos muy lindos. Pero a mamá le caía muy bien a todo el mundo. En realidad, el problema de mamá no era el alcohol. Era el cigarrillo. Fumar, sí, lo hacía públicamente. En eso, diría que fue una adelantada del feminismo. Una activista. Ella me contaba que fumaba desde los 11 años a instancias de su padre, que tenía un puesto alto en el ferrocarril Mitre. El padre la convidó con un cigarrillo de hoja, con un cigarro, muy fuerte. Justamente para que le desagradara y nunca más probara el tabaco, pero ella se envició. Había momentos en que eso sí me molestaba, porque fumaba mientras comía. Dejaba el cigarrillo, fumaba Marvel cortos, negros y un filtro. Cortaba un pedazo de milanesa, por ejemplo. Lo masticaba, lo tragaba y le pegaba otra pitada al cigarrillo. Tenía el dedo índice y el anular de la mano derecha amarillos, por la nicotina, casi verdes. Había veces en que mi padre le reprochaba que fumara durante la comida, agitando la mano exageradamente frente a su cara, como apartando el humo. Es mi único vicio, decía mamá. Y en esos momentos era verdad, pues creo que ella empezó a beber vodka y ginebra después de que se marchó mi padre, sin que nadie supiera muy bien por qué. Y no pienso que mamá se lanzara a la bebida para olvidar el abandono de mi padre. Creo que simplemente se sintió liberada y ya no pudo hacerlo sin mayores complejos ni presiones, salvo la actitud recriminatoria de Elena. Elena a veces se levantaba antes de la mesa, molestada por el humo. Se hacía la que tosía incluso, para que no la retaran reclamándole que comiera el postre. Elena fue siempre muy dramática, muy histriónica. En casa éramos de una clase media típica. Pero de aquellos tiempos, cuando la clase media vivía bien, cómoda, tranquila. Al mediodía comíamos tres platos, por ejemplo. Una sopa de entrada, el plato fuerte y el postre, que casi siempre era fruta o queso y dulce. Elena tosía, se levantaba y se iba. Siempre fue un poco teatral, mi hermana. Para empezar a fumar, mamá aprovechaba cuando la sopa estaba bien caliente y echaba humo. Suponía que el humo de su cigarrillo se mezclaba con el de la sopa y así se disimulaba. Sin embargo, no era abusiva. No era una persona a la que le importe muy poco lo que pasaba a su alrededor con sus semejantes. La prueba es que se ofrecía en ocasiones a ir a leerles a los enfermos. El problema es que les leía solo lo que le gustaba a ella y tuvo una agarrada muy fuerte con un estibador que había perdido una pierna al caérsele encima de una grúa portuaria y a quien mamá insistía en leerle Mujercitas. Digamos para que quede claro, cuando papá y Elena insistieron con sus quejas por el hecho de que mamá fumaba en la mesa, dejó de hacerlo. Así de simple. Dejó de hacerlo. Fue cuando empezó a mascar tabaco, una costumbre que yo creía desaparecida por los últimos arrieros. Cuando compraba la fruta, mamá se traía para ella unas hojas de tabaco, las plegaba, se las metía en la boca y comenzaba a masticarlas. Es cierto, no producía humo, pero llegaba un momento en que se le escapaba un hilo de saliva marrón verdoso por la comisura de los labios que me desagradaba mucho. Debo reconocer que siempre he sido un tipo bastante sensible y de chico más. Con el tiempo, mamá volvió a fumar. Me molestaba tener que ir a escupir al baño cada tanto mientras masticaba tabaco, ya que, cuidadosa, no quería hacerlo frente a nosotros. A punto que era muy obsesiva con el cuidado de la casa. Enormemente prolija. Muy aficionada a los mantelitos calados, a las cortinas con encajes, a los macramés, a las puntillas. Bordaba muy bien. A mí me gustaba mirarla por las noches acostado en su cama, escuchando en la radio, el radioteatro, palmolive del aire, mientras ella bordaba pañuelitos, masticando tabaco. Era muy hábil para las manualidades. Después empezó a armar sus propios cigarrillos. Al terminar el almuerzo se recostaba en una reposera en el patio y empezaba a armar los cigarrillos. Tenía su propio papel, su propio tabaco. Era lindo mirarla mientras humedecía con saliva el borde del papel, apretaba el cilindro, como si fuera un canelón minúsculo. Lo encendía, entrecerraba los ojos, en tanto el humo subía. Empezó a hacer eso, es claro, cuando tuvo más tiempo. Cuando ya papá se había ido y tampoco le aceptaban tanto que fuera a leerla a los enfermos. Toda una sala del Clemente Álvarez había hecho una huelga de hambre contra su presencia. Llegaron a organizar una marcha de protesta contra mamá, un tanto injustamente, porque ella tenía la mejor de las voluntades. En esa marcha, un anciano, a poco de intentar caminar, sufrió la dolorosa revelación de descubrir que le habían amputado una pierna. Lo que provocó más animosidad contra mi madre, pero a ella no le importaba demasiado. Le bastaba tenerlos a mí y a mi hermana, pese a que Elena también seguiría poco tiempo después, cuando mamá le tomó, digamos, le bebió un perfume carísimo que le había regalado su primer novio, el imbécil de Gobos Antiesteva. Por cierto, cuando se le dio por fumar Toscanito Génova, el aliento que tenía por las noches cuando se acercaba a darme el beso de despedida era insoportable. Es duro decirlo, pero es así. Era como si hubiesen destapado una cisterna cenagosa con agua estancada, con agua servida, una mezcla de solución biliosa con aroma animal muerto. Era feo, era feo. Con el tiempo le daban acceso de tos muy fuertes. Ella decía que era culpa de la pelusa, de las bolitas, de los paraísos, esos árboles que en verdad le han arruinado los pulmones a más de un rosarino. Y luego, años después, le echaba la culpa a ese bolvillo que llegaba desde el puerto cuando los barcos cargaban cereal, no sé cómo le llaman. Tomaba miel entonces para suavizarse la garganta, comía pastillas de orusus o iba a buscar huevos a la terraza para mezclarlos con coñac y quitarse la carraspera. Y allí es cuando yo solía encontrarla tirada en el gallinero. Tenía linda voz mamá, muy cristalina, y solía cantar una canción que hablaba de la hija de un viejito guarda faros, que era la princesita de aquella soledad. O esa otra que decía, ¿en qué se mete la chica del diecisiete? Pero se anegaba a culpar al tabaco por su tos. Cuando parecía que iba a escupir los dos pulmones, a cada momento se le salían los ojos de las órbitas y le agrimeaba. Nunca la vi le agrimear por otra cosa a ella. Era muy alegre y ponía al mal tiempo buena cara. De inmediato mezclaba coñac con leche bien caliente y decía que eso le calmaría la picazón de la garganta producida por las bolitas de paraíso. Yo sabía perfectamente que ese era un remedio para bajar la fiebre, pero ella se tomaba tres o cuatro vasos y luego me decía que se sentía mejor. Cantaba para demostrármelo. Pero son cosas que tarde o temprano afectan a una persona. Tiempo después de grande a mamá se le habían caído dos uñas de los dedos de la mano derecha por la nicotina y al respirar se le escuchaba un crujido. Como el que hace un sillón de mimbre al recibir el peso de una persona. Se agitaba con facilidad y casi no podía subir los veinte escalones hasta la terraza. Sin embargo, sin embargo, yo creo que el problema de mamá no era el tabaco. Era el juego. Ella sostenía que nunca jugaba por plata con sus amigas. Tía Eve, Zulema y las hermanitas Mendoza. Se encontraban una vez a la semana en casa de Zulema casi siempre y jugaban a la canasta uruguaya. Se pasaban a veces seis o siete horas jugando. Es mi único vicio, decía mamá. Y tal vez fuera cierto. Ella decía que el vino y el tabaco constituían apenas rasgos de su personalidad. Lo cierto es que muchas veces desaparecían cosas de casa. Adornos, jarrones, espejo o ropa de ella misma. Y yo estoy seguro de que eso sucedía porque eran cosas que perdía en el juego con sus amigas. Reconocí un día un prendedor con forma de lagarto muy lindo, verdecito, que le había regalado mi padre en el día del empleado bancario en la pechera de Marilú, una de las hermanas Mendoza. Yo no me animé a decir nada. Pero mi hermana sí le preguntó. Y Marilú dijo que se lo habían regalado, que eran muy comunes. Que si uno en casa tía, por ejemplo, compraba cosas por más de un determinado valor, le regalaban uno de esos prendedores de lagarto. Era difícil de creer. Como cuando su eleva apareció con una estola, una boa, así mi zorro, que a mí me impresionaba de chico porque tenía la cabeza disecada de un animal sacado, como sacando la lengua, que sin lugar a dudas era la misma boa que tenía y que había tenido mi vieja. Mamá me dijo que se la había regalado a Zulema para su cumpleaños, pero yo no le creí. Lo mismo pasó con la bicicleta de Elena. Y creo que esa fue otra de las cosas que mi hermana, ella no pudo digerir. Y la llevó a irse de casa después. Aunque en rigor, de verdad, mi hermana ya hacía mucho que había dejado de andar en bicicleta cuando sucedió aquel asunto, pero lo mismo se enojó. Para mamá fue un golpe fuerte cuando le prohibieron la entrada al otro hospital, al Vilela. Ya en el Clemente Álvarez le impedían leerle a los enfermos a partir de aquel problema con el portuario. Y más que nada cuando decidió leerle la peste de Camus a uno de los que estaba en terapia intensiva. Entonces optó por ir al Vilela y jugar a los naipes con los internados para entretenerlos. Supe que eso iba por mal camino cuando volvió a casa con un papagayo enlozado casi nuevo. Me negó que se lo hubiera ganado a un tuberculoso en una partida de Monte Criollo. Insistía en que se lo había regalado un viejito nefrítico que estaba enamorado de ella. Admito que de última se había vuelto bastante mentirosa. Imaginativa, decía ella riéndose de mis reproches. Porque siempre me negó que ella jugara con los enfermos por dinero. Pero solía ganarles cosas valiosas a los pobres viejos. Bastones, pijamas, radios portátiles. Cosas que significaban mucho para eso. Me sorprende de vos, le dije un día. Siempre fuiste una persona muy buena y amable con la gente. Se puso seria. Son viejos enfermos, terminales algunos, indefensos, le insistí. Fue la primera vez, podría jurarlo, que percibí una arista dura en sus palabras. Las deudas de juego se pagan, me dijo. Y encendió un cigarrillo. Cuando perdimos el departamento y debimos mudarnos a uno mucho más chico, fue demasiado para mí. Ella decía que mi padre y Elena ya no estaban con nosotros y que era al divino botón mantener un departamento tan grande como el de la calle Catamarca. Que a ella le costaba mucho cuidarlo, limpiarlo y arreglarlo. Pero yo sabía que eran todas mentiras. Que había perdido el departamento en una partida de pase inglés jugando en el subsuelo de un club náutico en Avellaneda. Me fui a vivir entonces con Mario, un amigo. Me costó sangre porque he querido muchísimo a mi madre. Aún la quiero. La última vez que la vi la noté mal. No nos vemos muy amenudo. Está muy, muy encorvada. Los ojos salidos de las órbitas y su piel luce un color grisáceo. Arratonado. Sigue, de todos modos, siendo una persona encantadora. De risa fácil y trato jovial. La vi tan desmejorada que me tomé el atrevimiento de llamar al doctor Pruneda para preguntarle por su salud. El doctor Pruneda me tranquilizó. Me dijo que mamá está muy bien. Demasiado bien para sus vicios. Porque me dijo que el problema de ella no es el alcohol, ni el tabaco, ni el juego. Y me dio el nombre de una enfermedad. Ninfomanía, me dijo. Y reconozco que no quise averiguar nada más. Incluso ni siquiera le pregunté a Carlos, que está estudiando medicina, y hubiera podido explicarme. Pero él se pone como loco cuando le toco el tema de mi familia. No sé. Por lo tanto, ¿qué significa esa palabra que me dijo el médico? Ni quiero saberlo. Temo enterarme de que a mi madre le queda poco tiempo de vida. Y prefiero guardar en mi memoria, en el recuerdo, esa imagen que siempre he tenido de ella. Esplendorosa, vital, encantadora, cariñosa y alegre. Qué lindo que sos, negro Fontana Rosa, mejorando nuestra tarde con este cuento. Mamá. 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 Gracias por ver el video.